Este se llama Cato Navideño y lo compré el año pasado por este tiempo y venía floreado, pero este, ahora es este segundo año que lo tengo y que está este floreando. Está bien hermoso porque tiene muchísimas, muchísimas flores. Miren hermosura tiene, hermosura de catos navideños. Está preciosísimo. Muy hermoso. Ha florecido, grandes las flores, tiene unos que todavía no han reventado bien, pero tiene otros este, muy reventados, bastantes y tiene todavía unos chiquillos por acá. Muy hermoso, comparto con ustedes mi catos navideño. Es un rosado que tira a orange. Muy hermoso. Los comparto. Es de mi jardín, es de aquí, del jardín interior. Comparto con ustedes esta belleza de catos navideños. Los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.